No, el tema de hoy va a ser de amigos y como dice Google dice, amigos, 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 persona que mantiene relaciones amorosas y sexuales con otras sin estar casada ni conmivir con ella. Dice que hiciste en la secundaria y tiene esta cadera, ¿no? Efectivamente. Hostia, pues ¿a qué estamos esperando? ¿Estás contratado ya, cabrón? Bueno, chicas, os diré lo que deberíais saber. Si un tío os trata mal, os insulta, os humilla, os engaña o lo que sea, mandadlos a tomar por saco. Porque, chicas, ¿para qué vais a aguantar a un hombre que os trata como el culo de esa forma? Anda, vosotras valéis más. Vosotras, vamos, tenéis que ser libres. Tenéis todo el derecho de ser libres. Y también lo ha referido a los hombres. Que, aunque no lo penséis, seguramente hay hombres que sufren abusos por parte de una mujer. Chicos, si también sufrís humillaciones, golpes o lo que sea, olvidaros del estereotipo de que ningún hombre podría ser dañado por una mujer, ¿no? No, perdona, vosotros sois personas, vosotros tenéis sentimientos. Y tenéis que luchar también por vuestros derechos. No, no, ven aquí, no, ven, ven. Venga, dilo de nuevo, perra, ven, ven, ven. Ven aquí. Venga, 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 venga.